Cinco medios denuncian la discriminación de Ayuso y Almigda en el reparto de publicidad institucional. El Salto, La María, Infolibre, ZXT y Carne Cruda. Tu valoración, Víctor. Bueno, yo creo que es lo que estabais comentando, ¿no? Vemos como el poder mediático, hay gente que lo está entendiendo como poder político y que por eso crea unos medios que en este caso, en el caso de estos medios que reciben ayudas de Ayuso, en muchos casos no son medios con una actividad real como los medios que en este caso, estos cinco medios, que lanzáis esta reclamación. Por tanto, lo que vemos es que esa idea un poco idealista de que hay una esfera pública con unos medios que pueden tener cierta línea editorial, pero que hay, digamos, una libertad de ideas, no es cierta porque al final quien tiene ese poder económico acaba condicionando cuáles son las opciones reales de debate porque lo que estamos hablando es que más de la mitad de la financiación de alguno de estos medios viene de estas subvenciones. Por tanto, ¿en qué condiciones, digamos, estos medios cooperativos, sociales o privados compiten con estos otros medios que llegan dopados a la escena mediática? Arantxa, tirado por videoconferencia. Los medios son la correa de transmisión de los intereses del capital, ese cuarto poder, pero yo creo que en este caso nos encontramos ante una situación todavía más grave porque estamos en un contexto en este estado donde los medios de comunicación no solo están haciendo de correa de transmisión de determinados posicionamientos políticos, sino que están entrando en una guerra sucia por posicionar mentiras, como ya se ha dicho. O sea, ni siquiera estamos hablando de que sean medios periodísticos o que se esté financiando el ejercicio del periodismo de medios afines a una cuerda ideológica de la derecha. Estamos hablando que se está financiando a entes que se dedican a formar parte de las estrategias de lawfare, articularse con las cloacas del estado para publicar noticias falsas, etcétera, etcétera. Entonces, esto yo creo que todavía es incluso más grave y hay que dejar de darle la categoría periodística a ciertos medios. Yo pensaba, estabais comentando lo que recibe OK Diario, que es un medio infame. Pienso también en Periodista Digital, un medio que se ha dedicado no solo a verter mentiras sobre gente de Podemos, incluso sobre mí misma, inventando financiaciones de Venezuela, yo que no soy nadie, sino también a entrar en esa guerra directa contra procesos de transformación en otros países, por supuesto, utilizándolos para hacer política de la peor aquí. Y luego, por último, un apunte que me hace mucha gracia, que Almeida vincule el prestigio de un medio a la difusión que tiene. En fin, obviamente, una pequeña cooperativa o una gran cooperativa de periodistas o un medio alternativo a poder nunca competir en igualdad de oportunidades, que es un gran medio hegemónico que tiene todo un conglomerado mediático, capital financiero detrás. Y bueno, eso también lleva a un debate sobre cómo lograr la independencia sin depender, valga la redundancia, de las financiaciones públicas. Y bueno, pues no es fácil. Por videoconferencia. A mí me llama mucho la atención que los que se dicen liberales luego son caciques que defienden sus propios intereses. A mí no me extraña nada esto. Si el hermano de Ayuso recibió mordidas en plena pandemia, o si vimos el escándalo de la estafa de la compra de las mascarillas en el ayuntamiento presidido por Almeida, ¿cómo no van a hacer esto? Yo leyendo la carta de los cinco medios diría que lo que están haciendo es defender el liberalismo, que es lo que no hace justamente Ayuso ni lo que hace Almeida, por muy liberales que se digan. A mí me llama la atención que ellos siempre dicen que están en contra de las subvenciones, las paguitas, a no ser que sean para los suyos, que están a favor de la competitividad, a no ser que dañan sus intereses o que están a favor de la libertad pero la cercenan constantemente. Yo creo, y me sumo a reflexiones como las de Laura y Arantxa, que la derecha entiende mucho mejor, o por lo menos aparentemente que la izquierda, que los medios de comunicación son fundamentales para la construcción de discurso y de realidad en las personas y no dudan en beneficiar a los suyos cuando es necesario, generando entramados y haciendo operaciones políticas que es de lo que se trata. Yo por último me preguntaría, creo que la cuestión que tenemos que reflexionar aquí es si la izquierda en el poder debe defender un liberalismo, un liberalismo político que ni la derecha está empezando a defender, o por el contrario tenemos que favorecer a nuestros propios medios y generar lazos y colectivos sociales que hagan que la izquierda pueda avanzar. Y yo lo digo como persona que cree en liberalismo político, pero creo que esta es la pregunta. Jugamos con las cartas muy desniveladas en este caso. Tenemos a Álvaro Piélago, secretario de Comunicación del Sindicato de Periodistas de Madrid, y es que la carta que nos ha llegado, como secretario general también del sindicato, ha llegado a varias organizaciones. La habéis mandado desde El Salto, ZTXT, Infolibre, La Marea y Carne Cruda, a la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, la FAPE, la Asociación de la Prensa de Madrid y el Sindicato de Periodistas de Madrid, del cual soy secretario. Y tenemos a Álvaro Piélago, secretario de Comunicación del Sindicato, precisamente para que veamos la visión que se tiene desde la organización en el sentido de la carta que nos han enviado estos medios de comunicación. Álvaro, te quiero pedir tu valoración inicial en esta carta en la que voy a leerla brevemente. Se dice, le escribimos esta carta ante lo que consideramos es una discriminación ideológica, un uso arbitrario de la publicidad institucional y del dinero público por parte del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. En los últimos cuatro años, desde que comenzó la legislatura, medios de comunicación con sede social en Madrid, como La Marea, El Salto, Infolibre o ZTXT, no han recibido ni una sola inserción publicitaria por parte de estas dos administraciones, a pesar de tener su sede en la región y de contar con una larga trayectoria y un considerable impacto, visitas diarias y tirada. ¿Cuál sería la respuesta por parte del sindicato, Álvaro? Buenos días, Sergio. Bueno, pues es un apoyo absoluto a esta reivindicación que hacen los compañeros. Estamos hablando casi de dopaje profesional porque no están compitiendo los medios con las mismas posibilidades. Entonces, habría que apoyar absolutamente la reivindicación de estos compañeros y compañeras. Consideramos que la financiación pública a medios de comunicación está bien, porque a día de hoy la profesión no se puede financiar absolutamente por medios privados, pero habría que establecer unos criterios objetivos para el reparto de esta publicidad institucional, más que nada porque no puede ser que medios que se crean de la nada o prácticamente no tienen trabajadores, como ha comentado ya hace muy poco, estén recibidos que tienen más trabajadores. Te perdíamos un poco la conexión, Álvaro. Hay una noticia que estaba leyendo aquí que hacía referencia a ella justo ya o antes, y es que los tribunales condenaron al Ayuntamiento y la Diputación de Málaga por discriminar a una revista crítica en la publicidad institucional. Las dos administraciones locales, gobernadas por el Partido Popular, adjudicaron miles de contratos menores ignorando a El Observador, una revista local sin justificar los motivos. Así que parece que hay antecedentes en este sentido en caso de que se oficialice la demanda por parte de estos medios de comunicación para que haya criterios objetivos con los que da reparto a la distinta publicidad institucional. ¿Cuál sería la valoración? Claro, desde el sindicato estamos valorando todas las posibilidades para poderlo llevar por cualquier vía. Si vemos que hay jurisprudencia y podemos ayudar a que la publicidad institucional sea muchísimo más democrática intentaremos llegar por todos los medios posibles a ese objetivo. Que al final el dinero de todas y todos los madrileños en publicidad institucional se reparta de una manera más democrática y no por criterios ideológicos del gobierno de turno en este caso de Almeida y de Ayuso. Secretario de Comunicación del Sindicato de Periodistas de Madrid, muchas gracias por acompañarnos en el tablero.